Las mujeres son la fuerza de África, necesitan tu ayuda. Un grupo de sanitarios unidos por la necesidad de ayudar. Un proyecto solidario que llevó a estas enfermeras y dos médicos a Senegal para crear un dispensario. La burocracia paralizó la iniciativa y decidieron volcar toda su ayuda en proyectos como este orfanato en Dakar. ¿Serán niños de la madre que había muerto durante el parto o que había perdido a los dos padres? Si todavía tenía al padre los dejaban allí, como año y medio o dos años, para los comer y luego se los devolvían al padre. Se había perdido a los dos, pasaban a otra institución donde seguían esperando que alguien los adoptara. Y un pequeño consultorio sin medios y donde las enfermeras llevan toda la carga asistencial. Las consultas allí, el pasar consulta tanto en pediatría como en adultos, lo lleva toda la enfermera. Llevan tantos años pasando y han aprendido lo básico y son las que pasan allí consulta. Nosotros en el dispensario de vez en cuando había algún médico, pero la que pasaba consulta allí era la enfermera. Vivencias intensas que este grupo de profesionales tuvo también en una misión al sur del país. Allí, como decía María Ángeles, todo es malaria hasta que se demuestra lo contrario. Todo se trata como malaria. Los pacientes recibían el tratamiento en el mismo dispensario, tienen una sala de tratamiento, unas pequeñas consultas. Primero los atendían, les hacían la prueba de la malaria en las consultas y luego en la sala de tratamiento, si les tenían que poner las infusiones para tratarlos, los dejaban allí en observación, les ponían el tratamiento y se iban a casa. Donde la atención sanitaria es cara y difícil de conseguir. Pues sobre todo aprendiendo a trabajar con los pocos recursos de los que disponen allí. Aprendiendo a hacerlo bien de la forma más rápida y más eficiente posible con nada. Proyectos en manos de ONGs y de congregaciones religiosas que trabajan por mejorar las condiciones de vida de los pequeños y de las mujeres del país. Esa es una de las cosas que queríamos hacer, ayudar a estas mujeres del campo que estuvimos en Sangué a tener su pozo. Y también es un proyecto mucho más ambicioso, pero nos gustaría colaborar al desarrollo de un dispensario en otro de los barrios muy muy pobres de Dakar que hemos conocido, que llevan 10 años con los terrenos adjudicados para que se construya un centro de salud y hay 15.000 personas sin un mísero dispensario, tienen que caminar kilómetros mujeres para dar a luz. Senegal cuenta con 12 millones de habitantes. El 56% de la población vive en la pobreza sin posibilidades de acceder a una educación ni a una atención sanitaria. Una dura realidad que estas sanitarias luchan ahora por mejorar. Vuestra ayuda puede contribuir a mejorar su salud.